Es muy simpático, muy querido por todos, el Tirri, el primo hermano de Marcelo Tineri. ¿Ustedes se imaginan lo que deben ser estos 12 primos hermanos después de tantos años vivir juntos en el mismo departamento? No, juntos en la misma torre, no, en el mismo departamento. Es tipo, extraña pareja. Está al lado del teatro. Esa Glemon, ¿viste? Sí, Clubmas. Exactamente. Roca, están de vacaciones, están de vacaciones, también juntos. Sí, claro. Están en este momento vacaciones juntos. Y a veces se suma Francisco, el hijo más chico de Tineri, que salen los tres juntos. Bien, qué ejemplo divino para el chico. Bueno, muy bien. Vamos con el Tirri, que en cualquier momento prometió, va a venirnos a visitar. Dale. ¿Cómo va, Tirri? Feliz, feliz de estar acá. Primero saludarlos a todos en el programa, a vos, Susana, y todo, que no he podido ir, pero la promesa las cumplo, voy a ir. Estás a full, Tirri. Este año, la verdad, con mucho trabajo, te vemos contento acá como jurado. Estoy feliz, feliz porque, bueno, volver al país después de tantos años, me fui seis años, aparte de la mano de Marcelo, que me trae en un formato donde no tengo que bailar. Ustedes no toman en cuenta eso, o sea, está muy lindo evaluar. Es un palo. Es el palo mío, porque es el palo de la música, y está buenísimo porque uno puede evaluar sin juzgar, ¿viste? Porque en nuestro programa siento que es mucho más popular que otros. Tenías un reality pendiente para lo que quedaba de este año, ¿en qué quedó? Bueno, eso de eso no puedo... Ah, no, reality no puedo hablar, porque no sé quién dijo algo de algo. Vos lo contaste. No, no, pero ese era un programa mío. Claro. Claro, ese era un programa mío que se llamaba El maravilloso mundo del Tirri, que lo hice antes de la pandemia. Lo tenía listo para sacar, pero bueno, voló por el aire, porque ya no es más el mismo formato, lo hice hace cuatro años. Pero vienen sorpresas mucho más grandes que esas. Ahora estoy disfrutando este momento, después de tanto tiempo de estar fuera del país y sentir el amor de la gente. Este es un país hermoso. Es fácil a veces decir eso, pero cuando uno está fuera, extraña mucho. Y volver acá, y ves el cariño y el afecto de la gente. Estar al lado de mi primo, de la familia, vivir con él, compartir cosas. Yo nunca había convivido... ¿Queron ser mosquito y estar adentro de esa casa? ¿Cómo se llevan? Es tremendo. Te voy a contar una última que me está volviendo loco. Hay una cosa que me delata. Yo últimamente estoy haciendo muchos shows como DJ, entonces salgo tarde, llego a casa tarde, y queda el mate. Hay una costumbre que dejan el mate puesto. Entonces, cuando no levantan el mate, él me manda la foto y me dice, el mate está acá todavía. Esa es tremenda, porque ya voy a la chica y le digo, sáquenme el mate. Y me dice, no, el señor no quiere, porque él quiere ver cuándo voy y agarro el mate. Es un guacho. Están saliendo de noche, Marcelo también está saliendo. Salimos hace un tiempo y después él dejó de salir y, bueno, yo salgo por trabajo. Pero la verdad está súper tranqui, muy tranqui en la casa. ¿Están solteros, uno de los hombres más aclamados del país? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo, número uno, feliz. Lo veo soltero, porque está soltero, pero está con paz espiritual él. No sé por qué. ¿Qué? Casi siempre cuando uno se separa, no solamente los hombres, tanto las mujeres también empiezan a tener una cierta paz espiritual. Te sacaste el paquete de encima. No lo digo por ella, ¿no? No, no. Pero, bueno, sobre todo el hombre. Ustedes vieron cómo ha cambiado la fisonomía de Marcelo Tinelli. Sí, el look también, más juvenil. Lo pongo para ver. ¿Cómo está? No estoy de acuerdo, porque con la pinta que tiene Marcelo, podría tener otro tipo de indumentaria que le quedaría mucho más. Pero, bueno, son gustos, lo acepta, son criterios. Debe estar muy contento, porque muy a mi pesar le está ganando. Así que hay que también decirlo a eso, chicos. Así cuando uno dice que le va mal, le está ganando a quien es la máscara. Si pasa que quien es la máscara, como siempre lo hemos mencionado, quizás no era lo que esperaban desde la producción, por eso también se cortó lo que iba a ser la prolongación. Iban a ver si iban a llamar a más participantes para extender el ciclo. Pero, perdón, ¿cuántos capítulos estaban? ¿24 o 24? Sí, pero iban a llamar a más famosos, que quizás no le dieron la difusión que tenía. Porque hay. No le dieron la difusión que tenía. No le dieron la difusión que tenía. Porque hay.